El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojaban los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para vivir esta cuaresma con más fruto, miremosla como un campo de batalla en el que luchamos contra el demonio, escuchando a Cristo, que tiene las mejores estrategias para vencer al tentador. Estimados hermanos en Cristo, nuestro Mesías, Salvador y María y José, nuestros poderosos intercesores. El día de ayer, contemplamos a Jesús anunciando que vino a darle plenitud a la ley que los judíos habían heredado de Moisés, lo cual significa que nosotros debemos abandonar la mediocridad con la que respondemos al amor de Dios. Esto debe hacer que nos propongamos esta cuaresma, profundizar en la ley de Dios, la ley del amor, que nos ayudará a comprender cuánto ha hecho Dios por nosotros. Esto nos ha de servir de motivación para ser fieles, aún en los momentos más difíciles que podamos pasar, tal como es el testimonio de los santos, especialmente de los mártires. El Evangelio de hoy nos narra las idas y venidas de Jesús por los caminos de Galilea, haciéndose al encontradizo con unos y con otros y anunciando a todos la llegada del reino de Dios. A lo largo de los tres años de predicación de vida pública, Jesucristo va abriendo la inteligencia y el corazón de quienes le escuchan para que reciban la luz de Dios y descubran el amor de Dios Padre. Además de hablarles en parábolas y de enseñarles con su ejemplo, lleva a cabo esta tarea realizando tres grandes acciones. Sana a los enfermos, perdona los pecados, expulsa a los demonios. Cuando sana a los enfermos, surgen algunas dudas en quienes contemplan el milagro, pero al final no tienen más remedio que dar fe a lo que ha ocurrido. Quien antes estaba cojo, ahora anda. Quien antes estaba ciego, ahora ve. Quien estaba paralítico, sigue a Jesús con su camilla a cuestas y regresa a casa sin la ayuda de nadie. Y todos los enfermos curados le dan gloria y gracias, salvo los nueve leprosos que no regresaron después de ser sanados. Cuando perdona los pecados, se alza una duda en el corazón de la muchedumbre. ¿Cómo puede este hombre perdonar los pecados si solo Dios tiene el poder de hacerlo? ¿Quién le ha dado ese poder? Algunos afirman que Dios está con él, que el Señor es un hombre, que el Señor es un hombre santo y por eso tiene ese poder de perdonar. Pero los fariseos y los escribas rechazan esas afirmaciones. ¿Cómo puede haber llegado Dios a la tierra sin haberles dicho nada? Ellos tienen el poder del templo. Ellos son los representantes oficiales de Yahvé. Nadie fuera de su círculo puede actuar en nombre de Dios, piensan los fariseos y los escribas. En el Evangelio de hoy, Jesucristo expulsa a un demonio, una acción que siempre deja desconcertados a quienes se le rodean. Y creen malamente que sobre los demonios quien tiene poder es el mismo diablo, es decir, Satanás. Y les entra la duda, ¿será Jesús un enviado de Satanás? Cura a los enfermos, perdona los pecados, echa a los demonios y anuncia el reino. El Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, ha llegado a la tierra y quiere llegar y vivir en el corazón de cada hombre. Después de expulsar al demonio, se sueltan los rumores, por lo que Jesús les hace darse cuenta de su mal planteamiento cuando les dice, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero, ¿qué reino es este? se preguntarían los escribas y fariseos. El reino es el mismo Cristo, el hijo de Dios hecho hombre, quien además de recordar a Pilato que mi reino no es de este mundo, añade en otro pasaje, el reino de Dios está en medio de ustedes. Se puede afirmar, está dentro de ustedes. El Señor echa al demonio del pobre hombre que está a sus pies, apenas salió el demonio, habló el mudo. El Papa Francisco nos ayuda a reflexionar este mismo pasaje. Dice así, El hombre en manos del demonio está mudo, no habla, no reconoce a Dios como su creador y su padre, no da culto a Dios y no lo adora, rechaza ser hijo de Dios, y no sólo rompe las relaciones con Dios, su creador, su padre, su redentor, su salvador. El hombre influido por el demonio, se destroza a sí mismo y pierde la alegría de ser hijo de Dios. Se queda mudo, porque sólo piensa en sí mismo, sólo habla consigo mismo, en su egoísmo, en su miseria, no ama. Y cuando el hombre no ama, enmudece, si acaso grita, pero no habla, no conversa. Ese demonio nos impulsa a no tener fe en Jesucristo. Ese demonio nos susurra al oído para que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos tienta para que cambiemos nuestra conciencia y decidamos libremente lo que es bien y lo que es mal y al final quiere que le demos un lugar en nuestro corazón como se lo dejó Judas. Juan nos dice que en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas. Y debemos decirlo, Satanás es un mal pagador, siempre nos estafa, siempre. Hasta aquí la palabra del Papa Francisco. El demonio es un mal amigo, un enemigo que pretende destruir la obra de Dios en nuestro ser, en nuestra persona, como la destruyó en la suya. Él pensó que sería libre rechazando a Dios y se encontró miserable y odiador. El demonio odia al hombre y por eso lo quiere engañar como engañó a Dan y Eva y le dice al hombre de hoy, sé libre, todo vale, haz lo que quieras, construye tu vida como te dé la gana. Debemos saber, hermanos, que ese es el camino que más fácilmente destroza en el hombre la imagen y semejanza que se tiene de Dios con la que Dios, Creador y Padre, nos ha dado la vida. Todos los últimos Papas, San Juan Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, nos han recordado a los cristianos la realidad de Satanás y sus insidias para romper la unidad entre los cristianos, la unidad dentro del corazón de cada cristiano, la fraternidad de la comunión de los santos en la Iglesia. Por eso tenemos que tomar muy en serio las enseñanzas de Cristo, contemplando que Él tiene más fuerza que el demonio, por lo que debemos seguirlo a Él, comprometernos con Él, pues con toda claridad nos lo dice hoy al final del Evangelio, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso si ponemos en Cristo toda nuestra confianza para sostenernos en ella, debemos escucharlo cada vez con mayor atención. Así nos ha insistido la primera lectura del profeta Jeremías cuando nos dice escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Permítanme citar un poema de Alberto Cortés que dice que suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Aprender a escuchar. Así nos lo ha dicho el Señor por medio del profeta Jeremías. Escuchen mi voz. Dios nos pide que lo escuchemos. Pues no escuchar a Dios nos lleva a escuchar al demonio que nos lleva por caminos que desembocan en la maldad. La primera lectura lo ha dicho. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado y en vez de darme la cara me dieron la espalda. Satanás no quiere que escuchemos a Cristo. Por eso suscita en el mundo tanto ruido para que no escuchemos a Dios. Esta cuaresma recuerda mediante una antífona para invitarnos a abrir la oración en la liturgia de las horas el deseo de Dios que dice Ojalá escuchéis oís la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón. Fíjense que se puede convertir en un gran propósito aprender a escuchar la voz del Señor pues esa es la clave si se tienen intenciones de aprender a ser verdadero discípulo del Señor. Pidámosle a María y José que son maestros en escuchar la voz de Dios que nos alcancen las gracias que necesitamos para que esta cuaresma nosotros escuchemos la voz del Señor y dejemos que su espíritu cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de carne que así sea. amén.